Recuerden, el cliente cuando opta por los servicios de una u otra empresa turística, lo hace confiando en que la oferta recibida será igual a lo que luego recibirá. Por eso la empresa y el conductor de transporte turístico serán rigurosos con la presentación de los autos, pues esto determina el nivel de calidad del servicio de un transporte, tomando en cuenta lo siguiente. Una preventa adecuada. Esta debe incluir información del servicio como precios, modelos, rutas y otros servicios adicionales. Quien realice la preventa deberá responder a todas las inquietudes de ese potencial pasajero y conseguir la venta del producto. El transportista deberá acreditar que el vehículo que publicita para prestar el servicio de transporte turístico terrestre cuente con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, conforme a lo establecido en el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito en Ecuador. Respecto al vehículo, la empresa de transporte turístico debe brindar exactamente el servicio que promocionó. No se puede ofrecer lo que no tiene a la disposición. Asimismo, los modelos deben ser del año que especifica el anuncio. No debemos olvidar que un auto limpio demuestra parte de la calidad del servicio. Si los pisos, asientos, portapaquetes, tablero de control, ventanas y cortinas están limpios, el cliente se sentirá satisfecho. Por eso, el encargado del transporte deberá tener mucho cuidado con la presentación física del auto, sin olvidar lavar el vehículo. Esto debe hacerse diariamente e incluye la limpieza de ventanas, porta equipajes, parabrisas, espejos, llantas, aros, micas, focos, para lo cual se debe utilizar detergentes y pulidores. Es importante que a simple vista el auto luzca impecable, como nuevo. Limpieza interna del vehículo, lo cual igualmente debe hacerse a diario. Al tratarse de los pisos, se recomienda no usar ceras o productos resbaladizos, pues puede ser peligroso. Además, es importante desempolvar los asientos diariamente y semanalmente se los limpiará usando la aspiradora y espumas limpiadoras. El panel del conductor debe ser aseado semanalmente con ceras o siliconas y a diario se deberá pasar un trapo seco para quitar el polvo. Las cortinas deben ser desempolvadas semanalmente y lavadas cada 15 días. Además, el conductor debe estar muy atento con la perfecta provisión del botiquín de primeros auxilios, así como el extinguidor. De la misma manera, es muy importante que el conductor del transporte turístico cuente con una agenda que tenga los números telefónicos de las agencias con las que trabaja y los números de emergencia. Un vehículo de transporte turístico deberá tener siempre una gata, una llave de ruedas con sus respectivas palancas, una caja de herramientas que cuente con las llaves necesarias, un mameluco de trabajo, un tapete u otro similar para recostarse en el piso al momento de arreglar los desperfectos de la unidad vehicular. Un par de guantes, una linterna y pilas de repuesto, un contenedor frigorífico donde se lleva agua, bolsitas salvadoras, un repuesto de mascarilla para el oxígeno, termo con agua caliente, y un par de franelas. Esto es algo importante. La imagen personal del conductor de transporte turístico, la vestimenta, la postura profesional, actitudes, conocimientos transmitidos profesionalmente, son fundamentales para que el trabajo de un conductor de transporte turístico dé una buena impresión. Algunos detalles que el conductor debe tener en cuenta al respecto son Cuidar de la higiene y apariencia personal. La imagen que transmitimos exteriormente parte por la higiene diaria. Preocuparse por llevar un cabello arreglado, uñas y manos, barba y o bigote, bien cuidados. Además de la higiene, el conductor de transporte turístico terrestre debe tomar en cuenta la vestimenta, elegante, aunque sencilla y casual. Escoger el vestuario y accesorios de acuerdo con la hora, clima o evento. En caso de que la empresa tenga un uniforme, éste debe ser usado de la manera más pulcra posible. Otro aspecto importante es la postura física. Una postura erguida denota seguridad en sí mismo. Una postura descuidada denota desinterés y baja autoestima. Caminar y sentarse en forma erguida y con los hombros para atrás es la manera correcta. Asimismo, es importante que el conductor de transporte turístico sea capaz de manejar situaciones incómodas de la manera más discreta y calmada posible. Ser un conductor de transporte turístico no es solamente manejar un vehículo, incluye muchas otras cosas que harán de su trabajo una gran experiencia para los pasajeros.